Pues yo llegué a Spain Business School por una compañera que andaba buscando un máster también para seguir extendiendo su estadía por Madrid y como estábamos también enamoradas de la ciudad, de todo lo que ofrece. Pues ella me comentó sobre Spain Business School y yo fui y hablé con Miguel Ángel, que es su director, y él me comentó sobre todas las cosas que podían ofrecer y ahí fue donde yo decidí hacer el máster en marketing digital. Lo que más valoro realmente es la facilidad de poder conversar con el director, con esa cercanía que no se siente como que estás hablando con una super jerarquía, sino como un compañero, un mentor, una persona que entiende por lo que estás pasando, cuáles son tus objetivos. Entonces, me siento como una familia, entonces realmente sí lo recomendaría por esa simple razón de Spain Business School, no solamente una escuela de negocios, sino una escuela y una familia.